John Galiquio Castro, de 43 años, en estos momentos está siendo conducido al Instituto de Medicina Legal, luego de ser detenido por requisitoria vigente. Galiquio, ¿qué tienes que decir por el requisito? ¿Estaba desde el 2020? Sin mediar palabra y esposado, así afrontaba la orden de detención en su contra por lesiones leves por violencia familiar John Galiquio Castro, ex-seleccionado de fútbol que desde el 2020 se encontraba prófugo de la justicia. El ex-defensa de Universitario de Deportes fue detenido tras un altercado en el estadio Yantaitambo, en Ate, en donde se realizaba un encuentro deportivo y en el que él participaba. Es lamentable, ¿no? John, por desconocimiento de las normas, él agarra y él está trabajando porque él tiene dos hijos que mantiene y le pasa una pensión mes a mes y vive de esto. Lo han encontrado justamente haciendo deporte, justo íbamos a conversar hoy día, ha pasado esta situación y bueno, él no ha tenido mala fe en ese sentido, ¿no? Galiquio Castro, de 43 años, tenía requisitoria vigente, emitida por el segundo juzgado unipersonal de ICA, su ex-esposa, fue quien lo denunció. Su defensa legal justificó así los años que el exjugador se mantuvo prófugo de la justicia. El tema ha sido de que lamentablemente el señor Galiquio ha tenido una mala defensa legal. Él, lamentablemente, como futbolista entenderán que no conoce mucho del tema de las leyes y eso ha generado de que él haya sido muy confiado con la defensa anterior. Nuestra defensa lo que ha hecho esa persona hace el proceso y ahora estamos justamente el día de hoy y vamos a conversar sobre la situación legal que tiene él. Es lamentable lo que ha pasado y bueno, él reconoce que ha cometido un error y eso lo va a señalar ahora ante el juzgado. John Galiquio deberá responder a la justicia y en las próximas horas. Tras pasar por exámenes de ley será conducido al juzgado que lo solicita en ICA. ¡Gracias!